No, esta noche no quiero pensar en ti Solo mis ojos para no extrañarte así Y alrededor el mundo mira como siempre Gira el mundo mira en el espacio senza fin Con el amor y la pena nati, con el amor y la finiti Alegrías y dolores serán en te doy yo El mundo no sabe cuánto yo te amo Si en tu recuerdo yo me pierdo Cuando te pienso justo a mí El mundo no se ne viene ni un momento La noche sale que eres mía Ni ese día venga El mundo no se ne viene ni un momento La noche sale que eres mía Ni ese día venga Con el amor y la pena nati Venga con nosotros De ti ¡Gracias!